Sesión Teta, la iniciativa de los cines de la vaguada para madres lactantes, cumple dos años y para celebrarlo el Centro Comercial Madrileño ha organizado una mesa redonda presentada por Tania Yacera. Durante el encuentro se han abordado varios aspectos relacionados con la lactancia, la vida social de las madres y su calidad de vida. Puesta en marcha por primera vez hace dos años en los cines de la vaguada, Sesión Teta da la oportunidad a las madres de ver una película en pantalla grande acompañadas de sus bebés. Estamos orgullosísimos de haber apoyado esta iniciativa, de haber visto esa necesidad que tienen las madres y al final es algo que tiene un recorrido y que otros cines han apostado también por ellos porque están viendo que es bueno para ellas y para los propios cines. La temperatura y el volumen de la sala están adaptados para conseguir su bienestar y durante la proyección las mamás pueden darles el pecho, levantarse o pasear para calmarles. Porque aquí se conoce mucha gente, si tienes algún problema pues lo puedes hablar también con las compañeras que vienen y la verdad es que nos gusta mucho y también es una iniciativa muy bonita. Sí, además ahora es un momento que hay que aprovecharlo, o sea, estos cuatro meses es que hay que vivirlos al máximo y hacer este tipo de cosas y salir, claro que sí. Esta me parece fantástica, yo no es que fuera especialmente aficionada a venir al cine pero la verdad es que la agradezco, vengo sea cual sea la película. Embarazada de nuevo y esta vez de una niña, Tania Yasera ha ejercido como madrina del aniversario de Sesión Teta por segundo año consecutivo. Me hace mucha ilusión que cumpla dos años y me parece una iniciativa que la verdad que es pionera y debería haber muchísimas más. Así, para ayudar a las mamás que están en periodo de lactancia o que están con el biberón, que están en la cueva metidas hartas ya de sí mismas y del niño casi y pues poder salir un poquito de casa, ver una película, poder hablar con tus amigas de otra cosa que no sea, pues eso, la lactancia y demás. La presentadora de televisión contó cómo está viviendo este embarazo y los nombres que está barajando poner a su hija. Es que estamos entre tres y depende un poquito qué carita tenga, si tiene cara de Elena, si tiene cara de Marina o si tiene cara de Lucia y cada una tiene un significado. Bueno, antagónicamente, no tienen nada que ver. Mira, con Pepe dormía, con esta niña tengo insomnio. Con Pepe me daba por el dulce y engordé 36 kilos. Con la niña he engordado dos y me he dado por el salado y por la verdura y por las ensaladas. Pero bueno, ¿dónde se han visto los antojos? Para terminar, las madres que han ido a los cines de la vaguada a celebrar el segundo aniversario han podido disfrutar, como todos los martes a las once y media, de la proyección de una película de estreno.